¡Alma Bella! Y con ella, entre tus brazos En aquel parque, brindándole tus besos Nunca pensé que me engañarías Pero ahora sé que no me querías Hoy me encuentro sola, llorando mi destreza Si me ves llorando, sé que no me interesa Engañaste a mi corazón, con tu restricción Engañaste a mi corazón, con tu restricción Somos Dora, Alejandra, Karen y Yolanda ¡Alma Bella! Te vi con ella, entre tus brazos En aquel parque, brindándole tus besos Nunca pensé que me engañarías Pero ahora sé que no me querías Hoy me encuentro sola, llorando mi destreza Si me ves llorando, sé que no me interesa Engañaste a mi corazón, con tu restricción Engañaste a mi corazón, con tu restricción Oh, oh my God Llorando a mi corazón, con tu restricción Gracias.